Muy buenos días, aquí Miguel Ángel Herrera, videopodcast. El Ministerio de Salud Pública dice, ya sabemos de cuatro lugares que están falsificando la tarjeta de vacunación. Ya sabemos de esos casos. El Ministro de Salud Pública informó que esos cuatro lugares que están siendo sometidos a la justicia por vender falsificaciones. Ya sabemos de casos de personas que han sido internados que decían que estaban vacunados y cuando verificamos, la misma familia decía que eso no era verdad. En tanto, que el consultor jurídico de la entidad, Luis Manuel Tolentino, advirtió que quienes se dediquen a la falsificación de tarjetas de vacunas tendrán el peso de la ley. Raquel Arbaje clama por sensatez a los diputados para no aprobar violencia contra los niños. Muchos dirán que una chancleta no hace daño. Miremoslos de otra forma. Ante la posible aprobación del Código Penal en el que se haría legal la disciplina violenta, la primera dama Raquel Arbaje hizo un llamado a los legisladores a reflexionar sobre esa decisión. A través de un comunicado en su cuenta personal de Twitter, en nombre del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y el Gabinete de la Niñez y Adolescencia, GANA-RD, Arbaje invitó a sancionar drásticamente la violencia para el beneficio de las víctimas, de tal forma que se impulse una cultura basada en el diálogo, la tolerancia y el respeto. El director del Instituto Postal Dominicano, Adán Peguero, fue interrogado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, PEPCA. Peguero fue llamado por el Ministerio Público para que responda por las irregularidades que supuestamente se han cometido en su gestión, a raíz de un reportaje de investigación que hizo la periodista Nuria Piera. La institución que dirige Peguero se encuentra bajo investigación por la Dirección General de Contrataciones Públicas, entidad que determinará si existen violaciones a la Ley 3.4006 que los rige, así como también establecerá consecuencias. Fue pospuesto para el próximo miércoles 24 de este mes el fallo de recurso de apelación que interpone el economista Andrés Tawajer contra el desarchivo de una querella que interpuso en su contra el dirigente político Guido Gómez Mazara, por supuestamente estar implicado en la supuesta red de sobornos de la empresa Odebrecht. Se tenía pautado dar a conocer la decisión de la Primera Sala de la Cámara Penal de Apelación, sin embargo, los jueces Doris Josefina Pujals, Rafael Baez y Carmen Mancebo explicaron que no tenían el fallo, pues una de las jueces se enfermó y eso implicó tener la sentencia. Estas y otras informaciones en el portal, en exclusiva blogspot.com, en las plataformas colorvisión.com.do, Twitter, YouTube, Spotify y iVoox, Merensalsa RD, saboramerengue.net, Radio Milnet en Nueva York, Giron FM Net en Nueva York, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago, Tiempo 107 en La Romana, pingpongradio.com, aquí la música se oye mejor, en New Jersey, Generaciones Radio Com, Noticias VIP RD, La Brava 107 en La Vega, La Emisora que Manda, En Televisión, La Caleta TV y Global TV. Gracias y hasta la próxima. En exclusiva.